Muy bien, ha habido mucha convocatoria, han venido más de 60 personas a las dos charlas, sí, más, mucho más. También hicimos mucho esfuerzo para poder hacer esto posible. Bueno, todos los integrantes de la Comisión Organizadora, estamos muy contentos realmente. Han venido los profesores, han venido... Ayer también estuvo la charla de medio ambiente. Un profesor, también alumnos, estudiantes más avanzados que ahora están por recibirse, presentaron sus trabajos y muy contentos. Ha sido muy productivo para nosotros como experiencia que hicimos todo el proyecto, con páginas web, con carteles, todo lo que pudimos hacer, el formulario de inscripciones y para los chicos también ha sido muy productivo. Pero incorporar aspectos económicos y, bueno, la charla de ayer también de medioambientales que no hay que dejarlos de lado y tienen cada vez más importancia. Recordanos, Facundo, cómo surge la posibilidad de realizar esta semana, cuál es el objetivo general del encuentro. Bueno, el objetivo del evento es ampliar la perspectiva que tengan los chicos acerca de temas que si bien, o sea, en las carreras hay un plan de estudio y que estén, digamos, alineados al plan, pero que sean contenido adicional y que les ayude también a integrar cuestiones de que ven en la carrera en nuevas formas de conocer.